y secretario general del gobierno de Zacatecas, en el gobierno de Ricardo Monreal. Ahora ya no participo en ningún partido político desde el año 2010, hace seis años dejé la militancia partidista para dedicarme mejor al tema del periódico, que nos exige mucha imparcialidad. Y por eso nos reunimos cada cierto tiempo a nivel nacional, las jornadas de los estados con los que editan el periódico nacional, para examinar el panorama, para ver para dónde va la política, para dónde va la economía, y tratar de orientar bien la política editorial del periódico. A nivel general, en la jornada, todos los socios, más los periodistas, sostenemos que hay que luchar por un mundo mucho más justo, mucho mejor para todos los seres humanos. Pensamos que la globalización, así como va, no va bien, porque están dividiéndose demasiado en las sociedades. Y también pensamos que las asociaciones regionales es un fenómeno que no se va a poder echar para atrás. Así va el mundo. Europa es un bloque, los asiáticos ya tienen un gran bloque, que cabeza China. Y por razones geográficas y de muchas razones, México va a estar ligado al bloque con Estados Unidos y con Canadá. O sea, nosotros vemos que eso es una tendencia que nadie le va a poder parar. Pero sí puede ocurrir que haya fenómenos políticos que hagan que ese proceso sea más doloroso y más, que genere más sufrimiento humano. Me explico. Miren, en Europa, por ejemplo, se creó la Unión Europea. Allí los países hicieron guerras entre ellos y involucraron al mundo. Las dos primeras guerras mundiales, la primera y la segunda guerra del siglo pasado, las inició Alemania, un país europeo. Y sus principales enemigos fueron los propios europeos. La guerra, esas guerras no llegaron a América. Aunque sí, Estados Unidos se involucró mucho. México también mandó, hay unos escuadrones a la Segunda Guerra Mundial. Pero los europeos sí se mataron entre ellos, pero, bueno, millones y millones. Y por eso ellos pensaron en que tenían que establecer nuevas reglas de convivencia entre ellos, para evitar las guerras y todo lo que eso implica, de destrucción material, de mucho sufrimiento de la gente. Y crearon, pues, la Unión Europea. Eso tiene muchos problemas. Pero, tuvo una virtud de que los países fuertes ayudaron a los más débiles económicamente para que prosperaran. Entonces, era una situación, por ejemplo, en donde España mandaba a muchos migrantes a Francia a trabajar allí. Muchísimos empleados de los hoteles y de los restaurantes franceses eran españoles. Y griegos. España, Portugal, Grecia, eran, digamos, los países más débiles económicamente. Los más fuertes, pues, era Alemania principalmente, Francia, Inglaterra. Entonces, establecieron la Unión Europea con varias reglas. Uno, libre tránsito de personas junto con las mercancías. De tal manera que una mercancía hecha en Alemania puede venderse en España sin pago de aranceles. Pero una persona que nace en Alemania puede ir a España sin problemas. Entonces, a las mercancías le siguen las personas, o las personas van primero y las mercancías después. Pero van libres ambas cosas. Eso es una cosa muy importante porque acá en América del Norte también creamos un libre comercio, pero no libre tránsito de personas. Esta es una gran diferencia de esta unión de países de América del Norte, Francia, perdón, Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, pero otra cosa que hicieron los europeos, que es muy importante, es que dijeron, a ver, necesitamos que la gente no vaya de un país a otro por necesidad económica. Que la gente transite libremente, pero no porque la obligue la pobreza de su país no vaya de un país para irse a otro. Entonces, allí acordaron crear un fondo de equidad o de cohesión social. Ese fondo, de muchos millones de euros ahora, se fundaba, se formaba de una manera muy equitativa. Los países más pobres aportaban menos y los países medianos un poco más y los países ricos más y hacían el fondo. Y a la hora de repartir el fondo era al revés. Entonces, de ese fondo, a los países más pobres les daban más dinero para desarrollarlos y que más o menos se equilibraran. Entonces, en los primeros 15 años de la Unión Europea, España dejó de enviar migrantes a Francia. Antes, al revés, los que se habían ido por razones económicas, empezaron a regresar. Los países más pobres de Europa crecieron económicamente más rápido. Básicamente porque por ese fondo de cohesión social llegaba el dinero para hacer autopistas, para hacer puentes, para hacer muchas cosas. De manera tal que el desarrollo empujó la economía de todos y se fue equilibrando el crecimiento de Europa. Entonces, no hay, no es nada perfecto aquello, tiene problemas. Sobre todo después de la crisis que explotó aquí de la famosa burbuja hipotecaria del 2008, allá en Estados Unidos, digo, en Europa, tiene problemas. Pero el tema es que esa Unión Europea logró también tener un gobierno de todos. Eso funciona en Bruselas, Bélgica. Allí hay un Parlamento Europeo. Los pueblos eligen diputados europeos, ya no diputados de España, de Francia, de Europa. Y eso se reúnen en Bélgica y ahí dictan las líneas para toda Europa. De tal modo que ahí van, ahí van integrándose, con problemas y todo, pero las injusticias van disminuyendo. Bueno, bueno, aquí en nuestra región, en tiempo del presidente Carlos Salinas de Gortari, negociaron con el presidente Bush, Bush padre, negociaron el Tratado de Libre Comercio. Batallaron mucho, en fin, y crearon algo que aprobaron los congresos entrando el presidente Quinto, aquí en su primer mandato, en el que fue, 92. 92, 92 se le entró, lo firmaron el Tratado de Libre Comercio ese año, para entrar en vigor en el 94. Primero de enero de 94. ¿Qué tiene de diferencia con el Tratado Europeo? Bueno, uno, tiene una cosa igual, libre comercio, que una empresa pueda enviar sus productos a cualquiera de los tres países, en verdad, Estados Unidos y México, sin pagar aranceles. Pero, aquí no hay libre tránsito, entre México y los países del norte. Y tampoco hay fondo de compensación. Ese fondo de cohesión social, en donde los ricos ponían más para que se desarrollaran los socios pobres, acá no. Si hubiera habido un tratado equivalente, pues Estados Unidos habría puesto más dinero, Canadá un poco menos, y luego México menos. Y ese fondo habría servido para desarrollar México. Eso no se hizo aquí. Era parte del debate político en México. Los que, yo no estaba en el PRI, no he estado nunca, y nosotros le dijimos a Carlos Salinas que no debía haber firmado eso. ¿Por qué? Porque iba a ser un tratado muy inequitativo. Poner a competir las mercancías de la primera potencia económica del mundo, que Estados Unidos, con un socio débil, pues se iban a hacernos pedazos. Era como subir, yo le dije ahí a Carlos Salinas, en un informe de él, yo fui a la diputada federal, le dije, es como subir a Mike Tyson en su plena potencia como boxeador. ¿Se acuerdan de ese hombre que molvió incluso a sus adversarios? Bueno, era como subir a Mike Tyson contra un mexicano desnutrido, chaparrito, delgadito, pues no iba a hacer pedazos. Entonces, en términos económicos, eso hicieron. Entonces, al socio débil, pues lo pasaron a perjudicar. ¿Qué hicieron además? Pues además, impedir el tránsito de personas. Hacerlo cada vez más difícil, ¿verdad? Que la gente sufra más, las familias sufran más. Ese es la verdad, es lo que hicieron. Bueno, a mí me tocó participar como legislador mexicano once veces en las reuniones interparlamentarias de México-Estados Unidos. Se celebran una vez cada año. Una vez en México, otra vez en Estados Unidos. Así va alternando. Y ahí se discuten los problemas entre ambos. Y una de nuestras cantaletas, una de nuestras banderas insistentemente planteadas, era, oigan, vamos a hacer algo con el Tratado de Libre Comercio parecido al de Europa. Vamos a crear el fondo de cohesión social. Porque ustedes se quejan de que llegan los migrantes indocumentados, pero no han hecho lo que no lo hicieron para que eso ya no ocurriera. No quieren migrantes, pues ayudémonos a que México se desarrolle. Hay que llevar inversión a Zacatecas, hay que llevar inversión a Michoacán, en Balecuato, a Jalisco, a los Estados que son expulsores de mano de obra. Ese debate lo hicimos muy fuerte, pero el gobierno norteamericano no ha querido. Los canadienses, esos dijeron, sí le entramos. Pero los norteamericanos no quisieron nunca hacer eso. No han querido. Ni fondo de cohesión social, ni libre tránsito de personas. Y entonces no más quieren las buenas para ellos, libre tránsito de mercancías. De manera tal que para una empresa como la General Morris, que le da igual hacer sus autos aquí que en San Luis Potosí o en Guanajuato. Bueno, no pagan aranceles ni de un sentido ni en otro, pues ellos pueden salir beneficiados mucho de que ponen su planta allá, pagan en pesos mexicanos por el trabajo y venden los carros acá. Dólares. Pero los trabajadores que quisieran venir a trabajar acá, en la misma planta de General Motors, hacen el mismo trabajo, esos trabajadores no tienen permiso de venir. A libre tránsito de personas no existen. Bueno, entonces, ¿qué planteábamos allá? A ver, ¿quieren que haya justicia en el comercio y en el trabajo? Que los salarios en México se equiparen al de Estados Unidos, para que así un empresario no deje sin trabajo a la gente en Detroit por irse a poner su planta en México a pagar salarios, que son lo de una hora por ocho horas. ¿Verdad? Entonces, que el Tractado de Libre Comercio imponga a los gobiernos... ... ...